Decir adiós es sin duda una de las cosas más difíciles para los seres humanos. Nosotros al final de cuentas somos animales de manada y lo que más nos importa es mantenernos cerca de las personas que amamos, que hemos amado y que muchas veces nos vemos obligados a tener que decirles adiós, adiós y gracias. Muchas veces, por supuesto, porque alguien ya no va a seguir en este plano. Uno de los dos va a trascender en el plano y entonces alguien se murió. Otras ocasiones es simplemente porque terminó una relación, porque me voy de viaje a otro lado porque ya no te voy a ver por este o aquel motivo o simple y sencillamente porque se acabó nuestro tiempo de este vínculo y aunque los dos sigamos vivitos y con todo el gusto del mundo en este plano, pues de todas maneras hay que enfrentar la circunstancia donde nos decimos adiós. Así es que vamos a platicar de eso hoy aquí en Supracortical. ¿Cómo decimos adiós? Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López, psiquiatra, y el día de hoy platicando sobre este tema tan importante, cómo decir adiós. Y ya te lo comentaba en la introducción, es una cosa importantísima para nosotros, porque probablemente no haya nada que nos cueste más trabajo a nivel emocional que el desapego con una persona relevante para nosotros a nivel emocional. Es que es lo más crucial. Se nos olvida muchas veces que está inmerso en nuestra naturaleza y que las personas necesitamos estos vínculos significativos. Y bueno, además si consideras que en estas grandes ciudades que tenemos hoy en día, los vínculos significativos que tenemos cada vez son menos y menos y menos y menos y menos. Ya te he dicho muchas veces, este podcast de Nadie Sabe Nada, este podcast español de estos comediantes, donde uno de ellos dice, ¿cuál es el milagro más grande de Jesucristo? Su milagro más grande fue llegar a los 33 años teniendo 12 amigos cercanos y uno de ellos lo traicionó. Es que es complicado mantener estos vínculos de relación. Piensa que hace miles de años los seres humanos vivíamos en comunidades mucho más pequeñas. De hecho, es muy interesante pensar, a veces esto se nos olvida, pero en básicamente 100 años, 80 años, la población mundial se duplicó. Pasamos de ser 4 mil millones de personas a ser 8 mil millones de personas en lo que vive un ser humano en 80 años. Es que es una brutalidad, no nos lo podemos imaginar. La inmensa mayoría del tiempo que los seres humanos hemos estado en este planeta hemos sido bien poquitos y nos hemos movido en comunidades de unos cuantos cientos de personas. Y entonces, pues, pueblo chico, infierno, grande, ¿no? Te enfrentas ante esta circunstancia donde resulta ser que conoces a la gran mayoría de las personas de tu región, de tu tribu. Porque si tu tribu es de 50 personas, imagínate, ¿no? Yo conozco salones de clases con 50 alumnos. Es decir, oye, pues son muchos, pues sí serían muchos, pero te sabes el nombre de todos. Y entonces nuestros vínculos eran intensos y diversos al mismo sentido. Pero hoy en día tenemos un amigo o dos. Tenemos muy pocos amigos. Y dentro de los amigos me refiero a personas cercanas, por supuesto familiares, ¿no? Antes las familias en México tenían, ya sabes, siete hermanos, quince hermanos, nueve, ya el que le iba mal, cinco hermanos. Y nosotros somos hoy en día familias de uno, dos hermanos, como en mi caso, soy hijo único, ninguno. Y entonces, pues vas viendo como los vínculos de relación son más bien escasos. Te topas con alguien que es tu mejor amiga, tu pareja, algún vínculo significativo y de repente toca decir, pues, ¿qué crees que ya no? Ya no somos amigos, ya no somos pareja, ya no nos vamos a juntar con la familia o lo que sea. Es difícil cuando el vínculo cambió por alguna circunstancia emocional. Cuando es, oye, no me latió eso que hiciste. Y me mentiste, me defraudaste y eras mi mejor amiga. Y entonces me veo en la necesidad de cortar el vínculo. Es muy difícil. También existe cuando de repente te dan un diagnóstico grave y te dicen, oye, pues que tu tío tal, que la abuela, que tu mejor amigo, recientemente ya sabes que me han estado invitando al programa de Acercate a Rocío en TV Azteca. Y estábamos en una reunión con varios de los miembros del programa, especialmente los que vamos como especialistas, abogados, psicólogos, psicólogas. Y entonces estaban platicando de Iván, uno de los compañeros, a quien a mí no me tocó conocer. Dicen, oye, ¿qué crees que fíjate que está enfermo y trae ahí algunas condiciones delicadas y nos encantaría ir a verlo, nos encantaría ir a platicarle que seguimos aquí con él? Y pues apenas estábamos platicando de eso cuando unos días después llega la noticia de que Iván ya no está y de que partió y había que mandar las condolencias a la familia. Pues aunque sea un compañero de trabajo y aunque en mi caso, por ejemplo, no me tocó convivir con la persona, notas lo difícil que es para el grupo que sí le conoce despedirse. Es decir, vaya, tenía tiempo que no platicábamos con él porque, pues, por el mismo tema de su enfermedad y demás, ya no había esa comunicación constante, no tenía la energía para comunicarse constantemente con nosotros, pero le seguimos queriendo igual y te van contando historias. Te das cuenta de que a la gente le cuesta trabajo decir adiós. Entonces, algo primero que te tengo que decir es completamente normal. Si te está costando trabajo terminar una relación es completamente normal. Esto me lo he encontrado mucho en redes sociales. De repente la pregunta de, oye, terminé una relación de pareja, pero me sigue costando trabajo. Llevo tres meses de que terminé la relación y no la he podido realmente soltar. ¿Cómo le hago? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería de hacer para ya terminar esa relación? Muchas veces digo, oye, normal, ¿no? O sea, ¿fue una relación significativa? Sí, hombre, ¿cómo no? Fue el gran amor de mi vida, pero pues pasó esto y esto y esto y esto y ya no, ya no venimos al caso y tuvimos que terminar. Hubo ahí algunos gestos de violencia o no. Simplemente cortamos por lo sano porque ella se iba para tal lado, yo me iba para tal. Pues ya, ni hablar. Pero me cuesta trabajo soltar esa relación. Y parte de todavía el impacto que ha tenido los años noventas en nuestra cultura colectiva es tener esta falsa idea de que si tú ya fuiste a terapia y eres emocionalmente una persona sana, en el momento en el que dices, se acabó la relación, ya, como que te deberías de voltear y no deberías de sentir absolutamente nada. Al fin tú ya fuiste a terapia, ¿no? O sea, ¿quién es tan mal? Las personas que siguen enganchadas en esa relación. Las personas que todavía se acuerdan de lo bonito de esa persona. Las personas que todavía fantasean con lo felices que pudiéramos haber sido. No, si tú ya fuiste a terapia, si tú ya genuinamente maduraste, deberías de poder terminar con un novio con el que llevaba cinco años y tenías planes de matrimonio y además te caías súper bien y compartían un montón de hobbies. Tú deberías de poder decir, bueno, se acabó hoy domingo nuestra relación de pareja y el lunes ya estoy bien, feliz y contento. No, no es normal. No es la manera en la que nuestras emociones funcionan. Claro, definitivamente la madurez emocional nos va a permitir no tirarnos al drama, no sufrir de más, que eso no impacte tanto o de preferencia nada en nuestra salud, en nuestra economía, en la manera en la que ejercemos nuestro trabajo. O sea, ¿me duele? Sí me duele. Y voy y lo platico en terapia, lo escribo en mi diario y pues necesito algunas actividades recreativas para distraerme un poco y de ratito me distraigo mejor, otras veces no tanto. Sí me duele, pero no me destroza la vida. ¿Dónde vemos que las personas pues les falta este trabajo que les permite acceder a herramientas psicológicas para enfrentarte a estas situaciones cuando su vida se destroza? De repente el novio te dice, oye, ya no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más. Me lo dices así, nada más. No, y entonces el drama y los gritos y entonces me meto a estoquear a las redes a ver con quién carajo está saliendo, pero entonces ya no hice mi trabajo, ya no estoy estudiando, dejé de comer, dejé de dormir, lloro, le hablo a todos y cada uno de mis amigos para llorar y llorar y llorar y me dicen, oye, vámonos al cine. Les digo, no, yo me voy a quedar aquí a sufrir y me voy a enterrar las uñas en la pierna. Yo qué sé. Ahí es cuando uno dice, wow, wow, esto hay que atenderlo. Recuerda que uno requiere esta atención extra de los profesionales de la salud mental cuando la respuesta es desproporcionada al estímulo. ¿Y qué es proporcionado y qué es desproporcionado? Pues a veces toca platicarlo con el profesional de la salud mental precisamente para decir, oye, ¿esto es normal o estoy exagerando? Pero déjame decirte en este momento que requerir algunos meses para procesar una pérdida es normal. De hecho, desde la perspectiva psiquiátrica hay algo que se llama el duelo complicado, que sería lo opuesto al duelo normal, por llamarle de alguna manera al duelo sano, al duelo no patológico. ¿Qué es un duelo? Es que te quitan algo, en este caso te quitan a alguien y duele. La pérdida duele. La pérdida de un objeto, la pérdida de estatus, la pérdida de una actividad, pero especialmente la pérdida de una persona, duele. Aunque tenía cosas malísimas y era súper agresivo. Lo que tú me digas, de repente que te quiten a alguien, duele. Y eso se llama duelo. Y ese duelo pasa por una serie de etapas donde vas evolucionando gradualmente la emoción desde que duela un montón o incluso lo niegues a que lo aceptes y sigas adelante con tu vida. Ese es el proceso de duelo. Ante la pérdida por fallecimiento de un familiar, la psiquiatría lo que te dice es consideramos relativamente normal que caigas en un cuadro depresivo que dure un par de meses. Esto no significa que estés obligada, obligado a superar la pérdida después de las seis semanas y cuatro días. No, 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 no. Oye, dentro de estas ocho semanas esperamos que esa emoción vaya fluctuando y haya días peores y días mejores y un fin de semana muy malo pero de repente un día bueno y gradualmente esperamos que a nivel médico después de dos meses digas hombre, todavía me acuerdo, todavía me duele pero estoy mucho mejor. O sea, hay días en los que ya no me acuerdo para nada hay momentos en los que no me duele en general tengo buenas perspectivas a futuro y veo que las cosas van bien en general entonces no es un duelo complicado pero cuando una persona por el fallecimiento de un ser querido o por la pérdida de alguien importante en su vida sobrepasa los dos meses y todos los días está triste todos los días llora está disfuncionando en sus actividades laborales en su autocuidado no se baña, no come, no duerme está teniendo distanciamiento de sus seres queridos su familia, sus amigos decimos, híjole, aquí ya hay una depresión causada por un duelo que como sobrepasó los dos meses se llama psiquiátricamente un duelo complicado y eso requiere atenderse con un profesional entonces entendamos que la otra cara de la moneda significa que es normal que duela por favor quitémonos estas ideas de ya no, o sea ya échale ganas despólvate ya, ya, o sea ya terminó la relación ya la persona ya no está ya sigue adelante con tu vida normal tú eres una persona madura que escucha podcast y lee libros de superación personal y va a terapia entonces ya no debería de dolerte date chance date la oportunidad de procesar el duelo a lo largo de varias semanas después de dos meses estar muy deprimido significa un duelo complicado pero ojo pueden haber pasado tres, cuatro, seis, ocho meses y donde de repente días más la mayoría de los días más bien menos duele es normal es parte del proceso de decir adiós es parte del proceso de la separación hemos hecho varios episodios al respecto de cómo vivirlo de la mejor manera uno de ellos que es al que casi siempre les recomiendo recurrir de tanto en tanto se llama corazones rotos lo buscas así en Spotify o donde sea que escuches podcast pero por favor claro queremos que ese proceso sea lo más sencillo y lo más corto pero date chance a veces dura un poco más bien entonces vamos a entender este proceso como parte natural y difícil de nuestra vida para entrarle propiamente a cómo decir adiós pero será después de un pequeño corte por otro lado así como entendemos que decir adiós es difícil duele y es normal que duela también debemos de entender que es normal decir adiós porque duele decir adiós muchas veces porque no hemos terminado de entender que las relaciones se terminan y se transforman nos han contado el cuento de hadas donde y vivieron felices para siempre fíjate en esto vivieron alias los dos felices todos los días indiscutiblemente para siempre o sea ninguno no se murió nadie se separó de nadie no es esta premisa que utilizó Odín Dupeirón en este libro que a mí sí me gustó sí te lo podría recomendar aunque por supuesto Dupeirón ha sido criticado por muchísimas personas por muchísimos motivos pero tiene este libro que si bien no es alta literatura es interesante que se llama y colorín colorado este cuento no se ha acabado no y te dice oye y si seguimos la película y si no nos quedamos donde donde la princesa con un beso acepta el 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 matrimonio con el príncipe y vivieron felices para siempre sino les damos seguimiento y vamos viendo lo que va sucediendo no y a la primera de cambios ya se están separando este méndigo príncipe siempre sale con las mismas es que pasa más tiempo con los caballos que conmigo y además para mí que se me hace que una de las mozuelas estas anda ahí detrás de la corona la vida pasa la vida sucede pero es muy muy complicado enfrentarnos a eso cuando nos han dicho que así debería de ser que lo normal es que tus amigos y tú vivan felices para siempre que tu mejor amiga siempre sea tu mejor amiga para siempre nos han dicho por supuesto que las relaciones de pareja oye si no tienes nada mal tú y ya fuiste a terapia no tendrían por qué terminar tus relaciones de pareja ¿qué te pasa? ¿cómo? o sea ¿por qué habrías de terminar una relación de pareja? no y vivieron felices para siempre más te vale que estés viviendo feliz para siempre porque si no es un fracaso y es culpa tuya probablemente no espérame no 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 eso no funciona así tampoco las relaciones de pareja también terminan y es normal pero más normal es todavía que las personas se mueran es normal hoy en día de hecho vivimos muchísimo más que antes entonces vivíamos bueno cuantos todavía en la época de mi abuela o sea no hace tantísimo tiempo pues muchísimos niños morían antes de llegar a los 10 años bueno han ido avanzando las cosas y la expectativa de vida era de 20 30 40 años y hoy en día la expectativa de vida es de 70 80 90 y 100 dependiendo en qué país nos posicionemos y con qué variables pero la expectativa de vida se ha duplicado y triplicado es decir imagínate tú que antes mucho más pronto tenías que despedirte de seres queridos porque porque simplemente ya no iban a seguir viviendo hoy en día se alarga esto bastante qué maravilla qué gusto y aún así cuando sucede la gente es como ¿cómo? ¿por qué pasó esto? bueno porque somos seres finitos porque somos seres mortales porque somos personas que estamos un ratito y al rato ya no estamos y es normal y entonces prepararnos previamente para decir adiós es una cosa importantísima es la preparación psicológica de decir esto va a suceder y yo me tengo que preparar para seguir adelante esta frase me la encontré el año pasado la compartió un amigo mío en sus historias y no no viene el autor pero a mí me fascinó y de hecho la comenté muy a profundidad en el curso 8 de semiología de la muerte recuerda que en horizonte1.com está mi plataforma con los cursos de semiología de la vida cotidiana y el octavo curso es semiología de la muerte y ahí platicábamos a fondo sobre esta frase que me fascina que me encontré en internet que dice hay dos grandes verdades en la vida la primera la muerte siempre llega la segunda la vida siempre sigue yo tengo un pacto personal con la muerte yo no le huyo y ella no me persigue es de un nivel de sabiduría que me impresiona además una poesía ahí clarísima me fascinó verdaderamente me fascinó pero en ese sentido entender que la muerte siempre llega no sólo de nuestros seres queridos de nuestras mascotas las relaciones se terminan las empresas se acaban o sea oye esta gran empresa pues que crees que estaba y ya no está y se acabó y se acabó la chamba y se acabó la empresa y se acabó la relación y se acabó el vínculo y se acabó la amistad y se acabó y tener la capacidad de decir eso pasa o sea esas cosas pasan y estar preparado entonces estar preparado mentalmente para entender que eso sucede y que cuando sucede es normal pasar un tiempo de ajuste y de duelo para seguir adelante las dos cosas hay que entenderlas previamente para entonces sí poder pasar a otro elemento muy importante que ya es propiamente decir adiós y esto es crucial muchas veces me he topado con personas que dicen no es que tengo que hablar con él porque para poder yo cerrar el ciclo de nuestra relación necesito que venga y me explique por qué y me dé una buena justificación y qué pasó y entonces es el cierre de ciclo y muchas veces me ha tocado personas que ya no le deberían de hablar al ex pero bajo el argumento de que queremos cerrar el ciclo pues en realidad lo que estamos haciendo es tratar de ver si por ahí vuelve a pegar si lo convencemos o muchas veces uno va ya sabes a la reunión del cierre de ciclo a que te convenzan y va uno muy guapa muy arreglada muy interesante muy caballeroso lo que tú quieras ay es que vamos a a poner un cierre vamos a darle un cierre no vamos a darle nada vamos a abrir las puertas del hotel eso es lo que vamos a ir a hacer y bajo esta idea de es que si no no voy a cerrar el ciclo como no o sea por supuesto que si no andes cerrando nada por favor deja las cosas como están y encárgate tú en lo individual de hacer ese cierre de ciclo es decir de decir adiós como se dice adiós bueno hay n aristas que podríamos platicar de esto el día de hoy quiero enfatizar tres en particular y la primera de ellas es muy clara para poder decirle a Dios a alguien o a algo hay que darle las gracias hay que darle las gracias por lo que si vivimos juntos mira la gratitud ha sido de las cosas que ha demostrado a nivel a nivel neurológico neurocientífico ser de las emociones más poderosas para nuestro sistema nervioso central a qué me refiero con que la gratitud es una emoción poderosísima para nuestro sistema nervioso central que lo transforma para bien y esto no es un decir lo puedes medir en resonancias magnéticas y medir anatómicamente cuánto mide tu lóbulo prefrontal cuánto mide la amígdala y vas haciendo los cálculos y vas diciendo oye es como es como decir oye una persona que se alimenta sanamente y que está haciendo ejercicio eso es bueno para ella o no pues midele el tamaño del bíceps midele el tamaño del muslo midele el tamaño del pecho oye sí estamos viendo que su composición corporal mejoró pues una persona que vive constantemente la emoción de la gratitud eso mismo que te estoy diciendo a nivel muscular le pasa pero en el sistema nervioso central mejora su composición neuroanatómica una persona que constantemente está viviendo la emoción de la gratitud entonces muchísimas veces las personas no cierran ciclos porque lo que quieren es enfocarse en lo que perdieron y sentir que la vida no tiene sentido y es un fenómeno de enfoque dices maldito desgraciado me hiciste esto y aquello y nunca te voy a perdonar y todos los días en la mañana voy a sacar mi lista para odiarte mi lista negra de todo lo que me hiciste y es que me hizo esto y es que me hizo lo otro y es que me hizo aquello y es que tac, 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 tac y lo voy a recordar en la mañana y lo voy a recordar en la tarde y lo voy a recordar en la noche y lo que voy a hacer es estarme dando de latigazos en la espalda sufriendo la relación que tuve contigo sufriendo el tiempo que me entre comillas quitaste y entonces nunca cierras el ciclo o sea no pasa ¿por qué? porque estás en una emoción de carencia estás en una emoción negativa estás en una emoción que te afecta de nuevo te dije al principio del episodio es normal que cueste trabajo cerrar un ciclo es normal tener emociones que duelen cuando cierras un ciclo es completamente normal pero es ideal que gradualmente vayas tratando de moverte hacia la gratitud qué bueno todo lo que sí se vivió todo lo bueno que haya tenido esta relación es que no hubo nada bueno algo bueno habrá tenido y si no al menos la gratitud de que ya terminó hombre oye sabes que te agradezco que te haya sido hombre no sabes qué maravilla ay qué descanso pero lo importante es que sientas la emoción de la gratitud ojo esto por favor que quede súper claro lo importante no es que le agradezcas algo en especial no 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 lo importante es que sientas gratitud incluso podría sentir gratitud por otra cosa o sea sentir gratitud por las nuevas relaciones que vienen hacia adelante o sentir gratitud por el tiempo que ahora dispones o por el dinero lo que tú quieras en este caso yo te quiero recomendar que agradezcas lo vivido pero el elemento importante no es ese es que tú emocionalmente estés sintiendo ay gracias a Dios ay qué bonito ay sí ay qué buena suerte llámale como quieras pero el estar sintiendo y viviendo la emoción de la gratitud te ayuda a liberar la pérdida ese es el primer tip la primera recomendación para decirle adiós a alguien sentir profundamente gratitud pero nos faltan un par de recomendaciones y te las daré cuando regresemos de un corte aquí a Supra Cortical estamos de regreso en Supra Cortical yo soy Rafa López psiquiatra y recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales especialmente en Instagram y en TikTok como Rafa López DR y me ha encantado que estemos platicando por ahí déjame comentarios los contesto de repente en texto de repente con un video si me dejas ahí alguna pregunta también lo podemos hacer tenemos aquí en Supra Cortical el espacio para SOS las preguntas que mandas en audio donde pongo aquí tus preguntas y platicamos pero también en las redes sociales me puedes preguntar cosas y yo encantado además me ayudas a que sigamos platicando de estos temas tan importantes en arroba Rafa López DR por otro lado ya te recomendé el día de hoy mi plataforma de Horizonte1.com donde tenemos cursos pregrabados actividades virtuales en tiempo real y también tenemos actividades presenciales entra a Horizonte1.com por ahí hay un video donde te explico un poco más sobre esto pero te encuentras todo este modelo del conocimiento de uno mismo de semiología de la vida cotidiana mi curso de finanzas personales con este enfoque emocional y además tenemos el curso de organización y productividad de Pepe Valdés más todas nuestras actividades bien entonces primera recomendación para decir adiós siente gratitud va a ser bueno para ti quítate esta idea de que si agradeces algo es como justificar todo lo malo que sucedió no 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 es por salud mental tuya gratitud agradece lo que sea que puedas agradecer vive la experiencia de la gratitud es parte de lo que nos ha enseñado la meditación el budismo vaya las religiones también pero genuinamente tiene un fundamento neurocientífico la experiencia de la gratitud es buena para tu salud mental primera recomendación segunda recomendación pedir perdón de lo que tú hiciste espérame 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 Rafita que paso que paso si yo no hice nada yo soy uno bueno bello y verdadero yo soy lindo yo soy amable yo soy lo mejor que le ha pasado a este mundo yo no mentí yo no engañé yo no hice nada malo ajá eres la primer persona perfecta sobre el planeta tierra no te lo juro te lo juro que yo no hice nada malo ok date chance dale una revisadita a la temática será que algo de lo que haya pasado en este vínculo tanto para una persona que murió como para una persona que ya no está en tu vida por otros motivos será que haya algo de lo que te tienes que disculpar discúlpate de nuevo puede ser que el abuelo se fue y eso yo que oye abuelo pues me hubiera encantado visitarte más o tener más tiempo para que platicáramos me hubiera encantado contarte cosas que no te conté y lo siento mucho hay que tratar de investigar porque no rara vez se nos queda ahí atorada una emoción de tristeza culpa contra nosotros mismos y entonces voltear a ver y decir híjole ¿sabes qué? lo siento mucho fue mi fue mi error no seguí las indicaciones no estuve ahí cuando debía me pediste y no lo escuché lo siento me debí de haber dado cuenta antes pude haber sido mejor padre hermana novio esposa lo que tú me digas trabajador pude haber sido mejor empleado mejor jefe no sé lo que tú me digas pero lo exploro y contacto genuinamente con eso y tengo esta humildad es decir esta capacidad de aceptar mi imperfección perdón y disculparme hay personas que son incapaces de pedir perdón y que muchas veces eso no es para señalarlas y decir es que tú eres incapaz de pedir perdón no ¿sabes quién se le está pasando mal? esa persona que no pide perdón ¿sabes por qué? porque le duele tanto asumir un factor completamente normal y natural que es que no somos perfectos le da tanto miedo que le abandonen por su imperfección que es incapaz de decir discúlpame me equivoqué ¿sabes quién se le está pasando mal? esa persona se le está pasando mal acuérdate nunca las cosas que platicamos aquí en Supracortical son para que tú vayas y juzgues al de enfrente nunca jamás en la vida no al contrario queremos ser comprensivos con todos ya sabes esta frase de Lewis Carroll que me encanta aquí todos estamos locos es que esta locura decir soy imperfecto pero no lo acepto yo quiero seguirme contando el cuento de que yo lo hice todo bien oye si mi pareja me puso el cuerno la méndiga desgraciada es mi pareja y tú y tú no fuiste pasivo agresiva tú no fuiste violenta tú no fuiste no tú eres una persona perfecta tú no no pudiste haber hecho algo mejor no se pudo haber hablado antes no ok hay muchas personas a las que les cuesta trabajo decir perdóname pero ojo aquí es importantísimo atravesar esa experiencia emocional para poder decir adiós a una persona que ya no está en este plano a una relación que se terminó lo siento mira se puso muy de moda hace unos 10 años más o menos la filosofía del oponopono que se basa en cuatro grandes frases ¿no? gracias perdóname lo siento y te amo y ya filosofía hawaiana además este y se puso muy de moda ¿no? tú decías esas cuatro cosas y te ganabas la lotería o sea llegaba el Ferrari lo que sea tiene un trasfondo psicológico como muchas de las filosofías una gran manera de poder seguir adelante con tu vida es comprender que eres una persona imperfecta y que así imperfectos todos estamos encontrándole la cuadratura al círculo estamos encontrando cómo es esto de vivir y pues ya así es entonces aceptar y asumir este factor de yo también me equivoqué yo también pude haber sido menos violento yo también pude haber sido más comprensiva yo también pude haber sido más empático yo también pude haber estado más presente yo también pude todo sí y lo lamento y poder soltar a una persona que además murió y cerrar el ciclo con alguien con quien ya no puedes ir y disculparte así como te decía de la gratitud que no se trata tanto de qué cosa agradeces sino de vivir la experiencia de la gratitud así te lo digo con el tema de pedir perdón no es tanto que necesites que la otra persona esté presente y te escuche disculparte y además acepte tus disculpas para que funcione no reitero no necesitas que la otra persona ni te escuche ni te perdone necesitas pedir perdón tú emocionalmente a lo mejor si puedes o escribes una carta lo hablas en persona en una llamada telefónica y te disculpas y a lo mejor la otra persona acepta tus disculpas pero a lo mejor no las acepta pero a lo mejor no te recibe ni la carta ni la llamada ni el correo ni el mensaje a lo mejor la otra persona murió y ya no hay manera físicamente de disculparte por lo que a ti te tocó tú igual vívelo tú igual vive la experiencia de pedir perdón de decir mira perdóname fue mi culpa fue esto lo siento lo siento mucho pasó así pasó de esta manera yo quiero pedir perdón para luego llegar al tercer elemento tip número uno dale las gracias a lo que sí viviste tip número dos discúlpate encuentra eso de lo que te arrepientes y pide perdón emocionalmente tip número tres perdona te agradezco me disculpo y te perdono va a ser mucho más fácil que perdones cuando ya agradeciste y sobre todo cuando ya pediste perdón va a ser mucho más difícil que perdones si quieres empezar por ahí porque entonces es esta frase de hazme reír a ver hazme reír a ver cuéntame un chiste y hazme reír a ver órale y aquí me pongo en una postura soberbia me pongo en una postura de superioridad moral yo que soy el mejor el más grande tú que eres la peor persona del mundo a ver ahora discúlpate mendigo a ver órale y entonces perdemos la oportunidad de cerrar el ciclo y avanzar tanto con personas que se fueron como con personas que siguen en este plano pero entender que es es al revés a la hora que dices mira me la pasé increíble estuvo genial estuvo padrísimo y yo me equivoqué y mucho y lo lamento y me disculpo de todo esto pues ya va el terreno removido para que sembremos entonces la semillita de tú perdonar al otro porque ya partimos de que te la pasaste muy bien ya partimos de que tú te disculpas y ahora vamos a perdonar al otro pero sin jactancia del ego sin esta superioridad moral de pues te perdono pero no lo olvido no 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 porque acuérdate que a quien estamos liberando emocionalmente es a ti me recordó en este momento una frase de el doctor Alfonso Ruiz Soto que dice no sé si se apropia o hacía referencia de ella hacia alguien más pero el doctor Alfonso Ruiz Soto que dice será mil veces más fácil liberar a un pueblo de un tirano que a una persona de sí misma es que aquí de quien estamos liberándote es de ti a la hora que tú perdonas a los demás no le haces ni bien ni mal al otro a la otra persona la otra persona va a seguir siendo histriónica narcisista paranoide la otra persona va a seguir siendo violenta grosera infantil la otra persona la perdones o la dejas de perdonar y esto es crucial entenderlo va a seguir siendo la misma persona ya está pero cuando tú la perdonas te liberas de esa persona te dejo ir y que seas feliz a donde sea y con quien gustes hombre te dejo irte a los cielos al otro mundo te dejo te dejo que ya no estés aquí te doy permiso ¿por qué? porque yo me liberé emocionalmente en el momento en el que yo perdono a la otra persona me vuelvo un ser libre yo y genuinamente estoy diciendo adiós ¿cómo decir adiós? gracias perdóname y te perdono y a partir de aquí quiero dos cosas que es una sola es un anhelo es quiero lo mejor de mí para ti y quiero lo mejor de mí para mí cuando pasas estos tres procesos de gratitud pedir perdón y perdonar puedes entonces sí dejar planchado hacia el futuro una perspectiva psicológica fundamental quiero que estés bien te lo deseo de corazón no importa si sucede o no oye la persona después le fue mal oye la persona este vaya murió pues pues igual yo te voy a decir que donde quiera que estés que estés bien feliz y en paz esta premisa crucial del budismo que todos los seres estén bien felices y en paz te lo deseo es un deseo es un anhelo es la manera en la que voy sembrando flores en el futuro para que cuando llegue haya un jardín hermoso estoy poniendo hacia adelante mis mejores deseos para ti y para mí y en estos mejores deseos para mí pues entonces se abre la posibilidad de reestructurar mi vida del cuidado de mi salud del desarrollo de mi vocación de mi convivencia con mi familia con nuevos vínculos con nuevas parejas todo viene bien ¿por qué? porque así lo deseo porque estoy emocionalmente poniendo las condiciones adecuadas para seguir adelante entonces cuando tenemos que decir adiós cuesta mucho trabajo es normal partamos de la idea de que en todo momento alguna relación se va a terminar por motivos fatales o por motivos circunstanciales pero tengamos muy claros siempre estos tres pasos gracias perdóname y te perdono y a partir de aquí te deseo lo mejor para ti y deseo lo mejor para mí espero que ayude a tener reflexiones y cambiar algunas de tus perspectivas pero estamos platicando de estos temas que podemos aplicar a nuestra vida diaria y nos ayudan a elevar la calidad de nuestra vida nos vemos nos escuchamos la próxima ocasión en este podcast que se llama Supracortical quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos extremos y